El pasado 29 de julio se cerró el proceso de inscripción de candidatos y candidatas en el territorio colombiano aspirantes para gobernación, alcaldías, asamblea, consejo, juntas y administradoras locales. En el departamento de Nariño, desde la registraduría, se entregó un balance positivo frente a este momento dentro del proceso electoral 2023. Se llevó a cabo el proceso de inscripción donde se postularon oficialmente candidatos y candidatas a cargos de corporaciones de elección popular, con el aval de cada partido, movimiento político, con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Se ha hecho un cierre exitoso de esta importante actividad que está prevista en el calendario electoral, 29 de julio, 6 de la tarde. Como resultado de esa actividad, se inscribieron para gobernación de Nariño nueve candidatos. Para asamblea del departamento están inscritos 11 listas, de los cuales, pues, obviamente, cada lista con su número de integrantes para aspirar a las 14 curules que tiene él, que compone o que integra la asamblea del departamento de Nariño. Tenemos candidatos inscritos 263 para ocupar las 64 alcaldías que le corresponden al departamento de Nariño, 472 listas con 4,100 candidatos para las 702 curules de Consejo Municipal, y también tenemos 67 listas inscritas para un buen número de ediles que se eligen en algunos municipios del departamento de Nariño. Entre candidatas y candidatos son nueve los inscritos oficialmente para aspirar a la gobernación del departamento de Nariño, además para la asamblea de Nariño. Como resultado, para candidatos a la gobernación podemos indicar que están inscritos Nilsa María Pantoja Ágreda por el partido Dignidad y Compromiso, está Carlos Alberto Portilla Rubio, inscrito por el partido Centro Democrático, está Berner León Zambrano Erazo, inscrito por una coalición denominada De Frente por Nariño, integrada por siete partidos políticos, está inscrito el señor Carlos Alejandro Maya Aguirre, por el partido Liga Gobernantes Anticorrupción Liga, está inscrita Claudia Cabrera Tarazona, por la coalición denominada Nariño Renace, que está integrada por el Grupo Significativo de Ciudadanos del mismo nombre y por el Partido Ecologista Colombiano, está inscrito Alfonso Eber Santander Álvarez por el Movimiento Político Fuerza Ciudadana, María Cristina Rivera Burbano por el Movimiento de Salvación Nacional, Edgar Gerardo Rosero Pérez por el Partido Político Cremos y por el Pacto Histórico Colombia Puede, se inscribió Luis Alfonso Escobar Jaramillo para un total de nueve candidatos inscritos para la gobernación. Tenemos once listas inscritas para la Asamblea del Departamento, el Partido Nuevo Liberalismo inscribió ocho candidatos, Partido Cambio Radical, catorce candidatos, Partido Liberal Colombiano, trece candidatos, Movimiento Alianza Democrática Ampliada, catorce candidatos, hay una coalición integrada por el Partido de la U, el Partido de la Fuerza de la Paz y el Partido Mira con trece candidatos, el Movimiento de Salvación Nacional, tres candidatos, Partido Conservador Colombiano, catorce candidatos, Partido Centro Democrático inscribió cuatro candidatos, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombiaico, diez candidatos, hay una coalición Alianza por Nariño de catorce candidatos y coalición Pacto Histórico, doce candidatos. Pasemos al entorno municipal, diez inscritos para el proceso electoral con relación a la Alcaldía de Pasto. Para la Alcaldía de Pasto igualmente podemos registrar la inscripción de diez candidatos, Nicolás Martín Toro Muñoz, quien lo inscribe la coalición denominada Movimiento Alianza Ciudadana, integrada por tres partidos políticos. Nilsa Rocío Villota Rosero, ella está inscrita en una coalición del Grupo Significativo Ciudadanos Red Ciudadana por Pasto y dos partidos políticos. Por el Grupo Significativo Ciudadanos Vamos, Pasto Vamos inscribió a Mario Ernesto Enrique Chenas, Miriam Margot Martínez Díaz está inscrita por el Partido Político Esperanza, el Partido Alianza Verde inscribió a Mario Alejandro Viteri Palacios, el Partido Ecologista Colombiano a Luis Carlos Vallejo Rojas, el Movimiento de Salvación Nacional a José Luis Guerra Burbano, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, inscribió a José Efraín Achinoy, Pacto Histórico, inscribió a Jimmy Pedrero Narváez, el Partido Demócrata Colombiano inscribió a Plinio Alirio Pérez Moras para un total de diez candidatos para la alcaldía. Sobre las inscripciones de candidatos o candidatas a las juntas administradoras locales, así se refirió el registrador departamental. Eso corresponde a la organización y a la dinámica propia de cada uno de los partidos. Nosotros hasta las seis de la tarde es el término que la ley nos permite inscribir candidaturas. Sin embargo, en el entendido de que a esa hora muchas listas o muchos candidatos no se habían inscrito, se les permitió el ingreso a nuestras oficinas, tanto en la delegación departamental como en cada una de las registradorías. Y hasta la medianoche del día sábado los estuvimos atendiendo, en el entendido de que tenían pendientes avales o acuerdos de coalición. Ya con los requisitos en regla, ya les pudimos atender su inscripción. En algunos casos pueden haber listas que se hayan quedado, pero no atribuibles a la registraduría nacional, sino más bien a la organización interna de cada partido o movimiento. Recuerde que el próximo 4 de agosto vence el periodo para la modificación de candidatos, candidatas y listas de candidatos y candidatas por renuncia o no aceptación.